Hoy quise ser aquello que soy sin saberlo, hoy quise el olor de la adolescencia, esos recuerdos sin edad que se resisten al tiempo, hoy quise nacer con dos corazones extra, pues las emociones siempre son más que las que uno espera, hoy pensé cómo recordarte y siempre he sabido que es preferible sufrir por un amor herido en vez de llorar por un amor que ya está muerto, hoy quise alas y volar alto, bien alto, tan alto y así poder saber mi nombre, solo tuve por respuesta mis manos, mientras tocaba un pedazo de cielo, hoy quise no hacer nada y soy más de lo que se espera, hoy quise vida y vida es la que sobra, como la que sale de entre los dedos y te nombra como cada día, aunque los soles sigan saliendo sin remedio, hoy quise tener tus labios entre mis brazos y tuve tu cuerpo sin medida, hoy solo quise que sea hoy para poder dormir sin el pasado, sin soñar con tus cabellos mañana, hoy solo quise escribir palabras y más palabras, en cada una hay parte mía y también parte nuestra, hoy quise saber cómo es, ser un ser humano, y un niño me regaló una sonrisa en el metro, hoy quise renegar de todo y tampoco pude hacerlo, dos notas musicales iluminaron otra vez el cielo, hoy solamente hoy, pasó todo esto. ¡Gracias!